Y amigos, vamos a continuar. Atención a esta noticia, dice, conjura de los magistrados izquierdistas del Tribunal Constitucional con Conde Pumpido en un asador argentino antes de la amnistía. Dice la noticia que los magistrados del bloque de izquierdas del Tribunal Constitucional y el presidente Cándido Conde Pumpido han quedado para comer este miércoles en un asador argentino en Madrid antes de que el gobierno de Pedro Sánchez consiga aprobar la ley de amnistía el 1 de octubre. Libertad Digital publica en exclusiva imágenes del encuentro que ha tenido lugar en el restaurante argentino de la capital en el que se puede apreciar a Conde Pumpido. El restaurante ubicado cerca de la calle Arturo Soria está especializado en carne biológica por naturaleza importada. Y al parecer, ¿qué es lo que pretenden los magistrados del Tribunal Constitucional? Pues todos los pan y aguados que ha metido ahí, todos los comisarios que ha metido ahí, Pedro Sánchez, que no son magistrados ni nada por el estilo, pues voten en bloque ante una ley que es totalmente inconstitucional. Así funcionan las cosas en España. O sea, uno cuando le dan un cargo público no es para dar un servicio al ciudadano, no, 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 no. Le da para un servicio al partido, al partido, a la PSOE, en este caso. Yo lo digo así, o sea, si Pumpido y mucha gente, cuando Sánchez salga de la Moncloa, habrá que pedir muchas responsabilidades, no solo a Tezanos, no solo a Tezanos. Al fiscal general, a Ortiz, habrá que pedirle responsabilidades por su comportamiento. Habrá que pedir a muchos funcionarios que sin obligación de actuar, como están actuando, porque tienen libertad de actuación y se están actuando al servicio de las órdenes de un partido. Y ojo, que habrá que examinar si esas actuaciones son ilegales o no. Tenemos al otro lado de Sky, a doña Esperanza Aguirre. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues muy bien, gracias a Dios, muy bien. Estará muy contenta, ¿no?, después del partido de ayer. Pues la verdad que sí. Disfruté. Yo creo que ha sido el partido más impresionante al que he asistido en toda mi vida. Y llevo ya muchos, ¿eh? Fue increíble. ¿Usted se imagina cómo se le quedaría la cara a Puigdemont viendo el partido? Bueno, ¿usted cree que lo estaba viendo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Doña Esperanza, ha habido una conjura de magistrados de izquierdas del Tribunal Constitucional para aprobar directamente la ley de amnistía. ¿En qué situación nos vemos cuando unos magistrados de un Tribunal Constitucional actúan de una forma tan descaradas a las órdenes de un partido político? Ponen en peligro, lógicamente, lo que es el propio Estado de Derecho y teniendo además el control del Tribunal de Garantías, ponen en peligro nuestras propias libertades. Mire, la primera ley que se aprobó para el Tribunal Constitucional, que la hizo UCD y la votó el Partido Socialista, decía que los jueces iban a elegir a los jueces. En el año 1985, Felipe González la cambió cuando Alfonso Guerra dijo aquello de Montesquieu ha muerto. Y la sentencia del Tribunal Constitucional, por el recurso que presentó entonces a Alianza Popular, decía que aceptaba esta manera nueva de que fueran el Congreso y el Senado los que eligieran a ocho de los veinte jueces. Bueno, no son jueces, magistrados del Constitucional, porque ya sabe usted que el Constitucional no forma parte de la jurisdicción. Es un órgano político que dice si es constitucional o no. Bueno, pues la sentencia decía que siempre y cuando esto no se convirtiera en una manera partidista de elegir a los jueces. Bueno, pues más partidista no puede ser. O sea, que el propio tribunal ya dijo que en ese caso sería inconstitucional. Y claro, que se vaya a comer, señor presidente del Tribunal Constitucional con depumpido. Solo con algunos de los que han sido propuestos por el Partido Socialista, pues a mí me parece que es la demostración clara de que no son magistrados. Lo que son es... Comisarios. Comisarios de parte. Exactamente. Solamente de una parte. ¿Qué opina usted de la rebelión que hay ahora mismo en la Fiscalía de Madrid contra el Fiscal General del Estado, que ha tenido que traer para el tema del caso Ayuso un fiscal de Extremadura porque nadie, nadie quiere estar en este caso? Pues mire, es que eso ya es la demostración de que no tienen razón. La filtración de los datos de un particular porque, en fin, ha hecho un pacto, piensa hacer un pacto con la Fiscalía, que es lo que hace todo el mundo, para evitar los larguísimos pleitos con la agencia tributaria que le cuestan al contribuyente un dineral y que, aunque los gane, pues nunca le van a resarcir por todo el coste que ha tenido, no solamente el personal, el emocional, sino también el económico. Pues, a ver, yo creo que es impresentable. Y como tal impresentabilidad, así lo han visto, la Asociación de Fiscales, la Fiscala de Madrid, la audiencia… O sea, es que está a la vista de todos. Y es que el señor este… ¿cómo se llama? El fiscal general… Y cuando se inadmitió eso, se dijo que cuando aquello se filtró, alguien dijo que habían recibido órdenes del fiscal general. Y él mismo hizo una nota diciendo que él era el responsable. Pero bueno, ahora se va a Televisión Española. A mí me hace gracia esto que dice Sánchez de los pseudomedios. Y Televisión Española es una pseudo-televisión pública, propiedad privada de don Pedro Sánchez. Que cuesta millones y millones de euros a los españoles, por cierto. Y ha visto usted lo que han dicho ahora, que la Junta Electoral Central ha dicho que no puede ser, que le tienen que dar el mismo tiempo al resto de los candidatos que estamos en campaña electoral. Y entonces Televisión Española ha contestado que no, porque, claro, pobrecillos, como iban a tener que venir a Madrid, como si no tuviera unos estudios impresionantes, más grandes que lo que tiene cualquier compañía, allí en Barcelona. Y como si no existieran las entrevistas por televisión como la que me está usted haciendo a mí, que estoy en mi casa.